El año pasado, para hacer memoria, hicimos una jornada sobre la reforma previsional. Aquí veo las caras que estuvieron preciando el año pasado en Mapul, en San Joaquín y en la Granja. Conocimos separados en el Estado Comuna y este año quisimos contactarnos para conocernos mejor. Para que empecemos suavecito, los voy a invitar a ponérsele bien. Cierren los ojos, o si les molesta cerrar los ojos pueden bajar la mirada para concentrarse solamente en ustedes. Y nos vamos a regalar una pequeña estiradita para empezar bien el día. Con sonido, con sonido. Cada uno, nosotros luchamos, trabajamos por lo más cercano. Por la familia, por la Junta de Sino, por la Comuna, por el país. Esta jornada es un poco para darle la vuelta a esa política que estamos todos haciendo y cooperando para que sea distinta. A ver si somos capaces, ¿no es cierto?, en este ejercicio de conversar, de compartir, de escucharnos, para poder anotar y responder de manera diferente a las expectativas, a las necesidades y a los sueños. Los seres humanos podemos cambiar muchas cosas en el mundo. Las cosas más extraordinarias que hemos hecho los seres humanos las hemos hecho cooperando. Y las cosas más atroces que hemos hecho los seres humanos las hemos hecho compitiendo. Las tareas que nos propone Jimena tienen que ver con que no basta ganar elecciones para cambiar el mundo. Los que están aquí reunidos son líderes, ¿sí? Y los líderes tienen dos cosas que los distinguen muy claramente. La primera es que un líder es un ser humano que se siente responsable de lo que pasa. La herramienta que tenemos los seres humanos para influir en el mundo es la comunicación. Un problema que vemos en la política es que estamos hablando, pero no estamos conversando, no estamos cambiando juntos. Entonces, ¿cómo recuperamos el poder que tienen los líderes para cambiar el mundo conversando? Escuchando. El espacio más básico de liderazgo en la familia, más directo en mi familia, y después en mi barrio, después en mi comuna, después en mi ciudad. Y además es muy importante saber dónde yo soy líder. Fíjense, este es el ejercicio poderoso. Que ve, escuche, que ve, no le diga, ¡ah, yo también! O, no, eso no es nada, pues fíjate que lo que me pasó a mí, sí que... Yo sé que la embarro, ¿me entiendes? No, no le interrumpa la historia. Mírelo a los ojos. Póngale atención. Como no es fácil, como yo estoy haciendo algo difícil, que es mirar mi lado oscuro, y se lo muestro a otro ser humano. Esa conversación no puede terminar sin un abrazo de una típica. A los que más les creemos es a los que son coherentes. No hablan de las cosas, son las cosas. No hablan de la humildad, son humildes. Siempre es un dato de la causa. Que hay otros que no creen, que hay otros que no tienen, que hay otros que nos cuestionan, que hay otros que nos tiran para abajo. El mundo puede ser una mierda, pero si nosotros en Macul, la Granja y San Joaquín lo hacemos un mundo mejor, eso no importa. Ahí tenemos poder. Tengo que pedirle permiso a nadie para hacerlo. No lo podemos hacer. Lo que hoy vamos a ver acá son pedacitos de la vida de ustedes, pedacitos de su experiencia en este trabajo que hacen, en esta labor que realizan, y pedacitos también de sus emociones, de sus sensaciones. Y se veía la amiga de la monapada con el tiktok, haciendo el cuadro. Y después un señor contó que los militares habían mandado a borrarla con 16 capas de pintura. Y después ahora se restauró, entonces sentí mucha emoción. ¡Vivan los trabajadores! ¡Vivan! ¿Quién pintó esto acá? ¡Bando número uno! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! Está casi igual. La maravilla de lo que había debajo. La persona de cada comuna. El lado de San Joaquín, el lado de San Joaquín, el lado de San Joaquín y el lado de San Joaquín. ¡Fastos, verdes, cielo, azul! ¡Somos de Magul! ¡Se quedan ahí, se quedan, se quedan, se quedan! ¡Con alegría y sin fin, somos de San Joaquín! ¡Se quedan ahí, se quedan, se quedan! En la granja, con alegría y confianza, trabajamos todos por la misma causa. ¡Viva la luna de la caja y el mural de Mata! ¡No queremos con el tema de las cuentas pendientes! ¡Ay, pero no hablé de esto, pero no hablé de esto! ¿A qué se dedican ustedes? A lo mismo. Todos nos dedicamos a lo mismo. Estamos preocupados uno del otro. Y entonces es una potencia demasiado grande que tenemos que saber cuidar. Así que un tremendo abrazo, muchas gracias y un aplauso para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!